El gobierno Duque, en palabra, a nivel internacional, ha insistido en que quiere cumplir los acuerdos, que sí va a seguir adelante, pero la voluntad real se manifiesta a través de inversiones concretas. La directora de Plenación asegura que el Plan Nacional de Desarrollo contempla 37 billones adicionales que corresponden al Plan Marco de Implementación. El compromiso del gobierno del presidente Duque es completamente por la paz. La congresista Juanita Gobertus alerta sobre un posible incumplimiento de la obligación constitucional que desde 2016 existe con el Plan Plurianual de Inversiones. Esos 37 billones que ella está describiendo, uno los mira en las bases del plan y justamente entiende por qué no salen en el artículo 4, porque dice, no, del pacto de la legalidad súmele tanto a paz, del pacto del emprendimiento súmele tanto a paz. Alonso afirma que la interpretación de la parlamentaria es cerrada y que le falta leer completo la hoja de ruta que ella trazó con su equipo. Sí, yo creo que es que no lo encontraron, seguramente, pues es que el documento del Plan de Desarrollo tiene 1.200 páginas. El Plan Plurianual de Inversiones está en la página número 1.131. El capítulo 11 del Plan Nacional de Desarrollo trae el planteamiento sobre los 170 municipios más afectados por la violencia, pero Gobertus considera que existiría un conflicto con la interpretación de las nuevas zonas estratégicas de intervención integral que contempla el documento. Nos preocupa muchísimo la articulación entre unas nuevas zonas que está buscando crear el gobierno, las llamadas CEI o Zonas Estratégicas de Intervención Integral, que están pensadas desde una lógica de seguridad nacional y que compiten con los PDET, con los planes de desarrollo con enfoque territorial. En Colombia existen cerca de 8 millones de víctimas y solo se ha logrado reparar el 12%. Por ello, la congresista cuestiona que el Plan Nacional de Desarrollo pretenda reparar 282.000 víctimas menos que el 4 de año anterior.